¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, actriz de cine, de teatro y televisión. Nos vamos a sorprender con una mujer destacada, déjenme agregar vanguardista. Yo creo que desde su nacimiento está con nosotros Patricia Riva de Neira, hoy día en Más Baletar de las Huellas de tu Vía. Bienvenida. Oh. ¿Cómo estás? Emocionada. ¿Sí? ¿Contenta? Se pone nerviosa cuando la gente le dice. ¿Te gusta nuestro set? Precioso. Está bonito, ¿no? Sí. Es un espacio para recibirlos con mucho cariño y para también escanear las huellas de su vida. Entonces, ¿qué? Pongo la mano. Claro, la mano con toda la elegancia, además. Patricia Riva de Neira, para escanear entonces... Analizando datos. Patricia Riva de Neira, 53 años. Su abuela la llamaba Moscardón. En relación al matrimonio, declaró a los medios, soy poliamor. Su biografía de Twitter dice, Si empiezo a latear y catetear, ¿me avisan? Es parte del círculo íntimo de Jorge González. Ocupación actual. Estela Undurraga en Perdona Nuestros Pecados. Bueno, esta Estelita Undurraga, Patricia, que es tan distinta a ti, ¿no? Una mujer muy conservadora, no es lo que tú eres, ¿sí? ¿Me dices más o menos? Yo creo que los personajes van, sobre todo cuando uno trabaja tanto tiempo con ellos, van sacando de ti aspectos desconocidos de uno mismo. Eso es como una de las cosas más maravillosas que tiene este oficio. Y, por supuesto, yo creo que los seres humanos somos muchas cosas. O por lo menos yo he ido, a través de los largos años de mi vida, dándome cuenta de eso. Que uno mismo se sorprende de sí mismo, de reacciones de sí. Entonces, hay algo, hay algunas cosas de la Estela que viven en mí, que laten en mí. ¿Qué ha sacado entonces Estela de Patricia? Que ha sacado Estela de Patricia, bueno, ahora último la vemos que ha ido un poquito tomando las riendas de su vida. Que eso es algo que yo me propuse desde muy joven, ser independiente. Siempre temí mucho a la dependencia de los hombres, que era lo que yo veía en mi entorno familiar y en el entorno en donde me crié. Querer encontrar en el matrimonio o en la pareja la protección, la dependencia afectiva y económica. Y eso es algo de lo que yo siempre me rebelé. Y yo creo que la Estela, después de haberse dado cuenta de que su vida era una gran mentira, que su amiga no era su amiga, que su marido en realidad no la respetaba y no la quería, que la engañaba y que era un tipo muy cruel, que se fue demostrando a través de sus años de matrimonio en su crueldad. Ahora que ha descubierto un amor más verdadero y maduro y que ha podido realmente retomar quizás lo que nunca tuvo. Yo creo que es una historia de muchas mujeres en el mundo. Eso quería preguntarte. Pareciera que pese al paso del tiempo, cuando está ambientada la teleserie, hoy día hay muchas estelas hundurradas y sobreviven también en nuestra sociedad. Tal vez de otro modo, vestidas de otra forma, peinada de otra forma. ¿Compartes ese punto? Mira, se me acercaba a muchas mujeres en el periodo en que ella sufría violencia de parte de Armando. Muchas mujeres con lágrimas en los ojos y acercándoseme para contarme alguna de sus historias o solidarizar con el personaje. La gente se identifica como si uno fuera esa persona. Yo también he sufrido violencia alguna vez de parte de los hombres. Yo sé lo que es eso. Y eso era algo que se repitió todo ese periodo de la primera etapa de Perdón a nuestros pecados en donde ella sufrió esta violencia física, verbal, psicológica de parte de Armando. Y ahora, cuando ella, digamos, tuvo su primera experiencia íntima, sexual con Ernesto y donde ella descubre y se da cuenta de que en realidad habían otros placeres que le habían sido escurridizos en su matrimonio. Muy escurridizos. Muy escurridizos parece. O sea, lo que planteó ahí Pablo claramente, no está dicho con las palabras, pero es que ella nunca había tenido un orgasmo. Y ahí aparecieron de nuevo muchas confesiones, muchas historias de personas. Tengo algunas amigas que nunca han tenido un orgasmo. O sea, es mucho más común de lo que creemos, es mucho más común de lo que queremos confesar porque una vez más las mujeres sienten que si eso es algo que está faltando en la relación o que es una experiencia que no han tenido ya siendo más madura, es culpa de ella. Tú nos has sorprendido muchísimo en tu rol de Estela Hondurraga y antes de empezar el programa te pedimos que nos definieras cuáles son tus tres escenas favoritas. Queremos mostrártelas y comentar también parte de lo que fue la grabación de esas escenas y la personificación entonces de Estela Hondurraga. Veamos. Nuestros hijos corren riesgos con usted aquí. Usted es un peligro para ellos. Por eso yo no quiero que usted los vuelva a ver. ¿Qué está diciendo? Fue un accidente, yo no lo vi. Y usted también tiene culpa en esto. Si usted hubiera sido por una vez en su vida, no hubiera dicho la verdad, nada de esto habría pasado. No, Estela, escúcheme de mí. Esto no fue un accidente. Usted... Casi mató a su hijo. ¿Se da cuenta? Casi lo mató. Perdón, perdón. No lo vi. Por favor, por favor. Por favor, se lo suplico. Dejenme ir a verlo. Se lo suplico. Él necesita... Es mi niñito, es mi niño, es mío, es mi bebé. ¡Suélteme, suélteme! No lo voy a hacer muy rápido. ¡Suélteme! ¡Dios mío, Armando! ¡Dios mío, qué me estás haciendo! ¿Qué me están haciendo? ¿Qué me están haciendo? Por favor. Porque cada poco va a ir recuperando la calma. Por favor. Dejenme ir a la firme, dar un poco de sueño normal. Sí, sí, sí. Tranquila. Ayúdeme. Ayúdeme, que me estén haciendo. Tranquila. ¿Qué? Dios mío. Qué desgarro. Terrible. Terrible. Sí, eso fueron escenas bien del principio. Todavía estábamos... Cuando uno construye el personaje, está más difícil todo, pero trabajar con Álvaro Rudolfi es muy fácil porque está muy abierto a la improvisación. En estas escenas es necesario... Hay mucho grado de improvisación, digamos. Impresionante. Tenemos otra de tus escenas favoritas y también es favorita nuestra. Veamos. Me mintió Estela. Todos estos años acordaba y me mintió. Como acaba de oír. ¿A qué le parece tan gracioso a él? Haberme mentido a mí y a los niños todo este tiempo. ¿A eso le parece gracioso? Lo que me hace gracia es que después de todos estos años, usted siga mintiendo para esconder su mugre. Quiero separarme. Quiero que se vaya. Pero no sea ridícula. Le doy hasta mañana para que agarre sus filtres y se vaya de mi casa. De mi casa. ¿Me oyó? Mi casa. Salga de aquí. Fuera. Estela. Piensa en lo que hizo. Que Dios o el diablo lo perdone cuando le llegue la hora. Fuera. Fuera. Bácil. Por fin se libera. Llega a hacer un gesto incluso así, ¿no? En la escena final, como ya pasó esto. Sí, muy difícil, ¿ah? Para una mujer como ella tomar la decisión de separarse. En una sociedad tan conservadora como la chilena y aún ahora es así. Para mi madre, por ejemplo, que se separó fue muy duro, muy difícil. Fue estigmatizada, apartada, no convidada. Además, tú sabes que de alguna forma estabas como en una especie de pecado capital. No podía... Una mujer separada no podía comulgar. Entonces, no es solo el peso de quedarse sin marido, sino que es todo el castigo social lo que hacía que muchas mujeres permanecieran en estos matrimonios tan infelices. Ahora, yo creo que es una de las pocas escenas donde vemos a Armando algo desarmado. Por lo menos, muy sorprendido con lo que tiene al frente y con esta mirada directa tuya cuando le estás diciendo que lo abandona. Sí, y que se vaya porque la rica es ella, ¿no? La casa es de ella. Bueno, gracias a Dios, o a ti misma, quiero decir, al personaje de Estela, fuiste feliz hace algunas semanas. Gracias a Pablo y Llanes, que yo le había rogado. Por favor. Por favor. Le dijiste, libérame. Sí. ¿Sí? Y construyamos la escena que viene a continuación, que es notable desde todo punto de vista y es maravillosa, además muy romántica. Oh, je ne lo hagas. Ay. 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 Ah. Ay. 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 ¡Vamos! Me siento tan... tan feliz, tan feliz... tan absoluta... tan... Me entiendes que yo nunca... yo nunca había sentido esto. ¡Guau! ¿Qué tal? Increíble. Y podría ser muerto sin eso. Menos mal que no. Ah, entonces también aquí la heroína tiene sus premios. Pablo la ha describido como una heroína clásica, en el sentido de que es como uno de los personajes que tiene menos pecados, más víctima de su realidad, de su propia educación y de su propia historia. Y finalmente ahora tiene este momento, esta epifanía de placer y de amor, porque yo creo que ahí en esa pareja hay harto amor. Mucho, que se sigue viendo hasta ahora. Ah, porque se conocían desde niños. Claro. Son historias muy románticas y difíciles, pero a veces ocurren. En esta teleserie hay un elenco, una camada nueva de jóvenes, jóvenes talentos que se han demostrado en cada uno de los capítulos de Perdón a nuestros pecados. Te quiero proponer una dinámica, que tú vayas viendo la foto de cada uno de ellos y comentes algo, como un adjetivo. ¡Ay, qué difícil! El adjetivo que tú les pondrías a ellos. ¡Ay, diablo! Hay que girarse hacia acá para poder ver primero a Alejandra Araya. A la Isabel. Isabelita. Rigor y modestia. Gabriel Cañas. Veamos un poco a Horacio. Amor y talento. ¿Por qué? Porque él es, él es el amor. ¿Por qué? Él es lo más cariñoso que hay. Tiene un gran corazón y un aplomo. Está siempre mirando al otro. Y su talento es justamente que se trata de eso. Están capaces de ver al otro y recibe y devuelve. Entonces, es un... Es un bailarín de Tai Chi. Maravilloso. Veamos a José Antonio Raffo. Ah, dulzura, gracia, alegría. Es muy alegre. ¿En qué te ha sorprendido su alegría? Él me puso América. Vamos a tener que preguntarle a él por qué. Sí. Yo creo que es como... Él es alguien que está jugando siempre. Es un cachorro. Es como esos perros nuevos que siempre están jugando, están siempre alegres. Están felices de estar donde están. Veamos al siguiente. A ver, estamos aquí con Etienne. Ay, Etienne. Camilo Corcuara. Para mí, ya se lo he dicho, él simboliza como la masculinidad y la picardía. Él podría ser una especie de pícaro chileno. ¿Lo es o lo podría ser? Sí, podría ser como un personaje... Lo es, lo es. Él es un pícaro chileno. Y además es muy viril, ¿no? Entonces mezcla esas dos cosas. Es como que exuda esa virilidad. Veamos a Nicolás Joyerzún. A Nicolás. Nicolás es muy talentoso y también es muy masculino. De otra manera. ¿Es un galán? Él es un galán. Es un galán, pero no se la cree. Entonces, no es un ciútico. Es todo lo contrario, es un ciútico. ¿Ya? Y por lo tanto es encantador. Es lo que todos dicen de él. Veamos la última fotografía para buscar entonces los atributos de Mariana Di Girolamo. Ucha, tiene tantos atributos de ella. Inteligencia, talento y generosidad. ¿Sí? Explayémonos un poco sobre ella porque te ha tocado compartir más escenas. Es tu hija, además, en la teleserie. ¿Han establecido ustedes un vínculo? ¿Cómo ha logrado esta relación? Tenemos cierto vínculo porque nos parecemos en algunas cosas, quizás cuando yo era más joven, por supuesto, pero también hay una ligereza. Hay un querer explorar, una curiosidad por el mundo y por la vida, unas ganas de comérselo todo. Ella tiene una vitalidad y una voracidad que yo comparto. Es atrevida, tiene coraje y es inteligente. Y en eso se parece a ti, atrevida con coraje e inteligente. Te voy a recordar algo. Mira, mira lo que tengo para ti. La creída. No, atrevida, atrevida. Y lo vamos a ver a través de una huella que se presenta porque alguien me habla en este programa y te va a traer un momento de tu vida para que veas. Soledad, la huella de Patricia, retrocede hasta el año 1992 y nos muestra la siguiente portada, Escándalo en el Museo, Diario Las Últimas Noticias. Aquí está la portada. Es muy buena. Es muy notable. Hay otra que está como sacando con la bandera, digamos, del primer plano de la vagina, del pubis, ¿no?, de la vagina. Pero esta es muy buena. Se adelantó el fin del mundo. Fíjate que tengo un archivo que me hizo un amigo que he estado revisando porque estoy haciendo un proyecto con respecto de estos tiempos, de esos tiempos del final de la dictadura, inicio de la democracia. Entonces he estado leyendo y revisando este material. Así que lo tengo más o menos bastante fresco. Se puede leer al país a través de estos titulares y de los artículos. Eso, como tú como periodista, lo sabes. Se pueden leer más cosas, los subtextos y lo que estaba pasando. Y ahí claramente aquí había una gran... Eran los primeros años de la democracia. ¿Sirvió esto para el Chile que somos hoy? ¿Estas peleas y estas luchas? Absolutamente. Absolutamente. Fíjate que después de esto yo armé con Vicente Ruiz, hicimos una serie después de esto del Museo, de eventos en discotecas, cosa que para la gente joven es impensable. En estas discotecas invitábamos a políticos, diputados y senadores. Era el primer congreso después de 17 años. Y los invitábamos a compartir con nosotros. Nosotros hacíamos unas performance por derechos ciudadanos. ¿Qué pasaba con ellos? Objeción de conciencia, cosas que todavía no se han logrado. Aborto, censura. Todavía había mucha censura cinematográfica incluso. Derechos ciudadanos. Íbamos tocando un hito cada vez. En el momento en que los invitábamos a hablar, yo misma vez, muchas veces hacía un discurso final yo. Y subían al escenario y se producía un silencio absoluto. Tal era nuestra hambre de democracia. Que en medio de una discoteca, donde estábamos la gente bailando, tomando, sabían que iban a eso, iban a ese evento. Y ese era un silencio total. Pero en lo personal, ¿a ti qué te motivaba a no quedarte callada? A dar la pelea en ese momento. A mí la injusticia me mueve mucho. Y tengo una pulsión por conocerme a mí misma y conocer el potencial del ser humano. Y cuando veo que ese potencial quiere ser coartado por cualquier tipo de maquinaria, sobre todo si viene de poderes fácticos, de los más poderosos, que son los que debieran abrir las alamedas para más libertad, para guiar a las personas, como el caso de las instituciones, que son instituciones que hemos creado nosotros para que nos guíen. Cuando veo que esas instituciones traicionan a la gente que las sostiene, eso me provoca como un prurito, un piduye. La palabra piduye se queda antiguo. Siento que tengo que ejercer mi derecho. Creo que tenemos que saber ejercer nuestros derechos como seres humanos en la comunidad humana en la que vivimos y hemos creado. Hay un momento en el que tomas perspectiva de nuestro país cuando te vas a vivir algunos años a Italia, como agregada cultural, bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos. ¿Cómo era ver a este Chile desde allá? Peor. Peor. Porque esta gente tiene derechos que nosotros ni nos soñamos y los ejercen con una... O sea, como si fuera algo como tomarse café para los italianos. Todo es algo que puede ser... Los límites nunca son claros. Y por lo tanto siempre están preguntándose y discutiendo y razonando sobre la libertad. Son muy libres. Y siendo latinos y bastante parientes nuestros, yo creo que podemos avanzar en ese aspecto. Y seguir ese mismo camino. Tanto le gusta al chile conservador, ¿no? Sí. Además son buenos para la fiesta, les gusta la rica comida, los italianos son gozadores. Algo más anecdótico que te hayan dejado esos años en Italia, en Roma. Así una imagen que se te venga a la mente. Mira, dejé de usar tacos. Mira. Por ejemplo, porque estos que yo creo que fueron los últimos zapatos que me compré ya era porque pasaba que ellas saben andar. Las romanas se paran y hacen algo con el pie que no sabría qué es, que es como que caminan así, pero no se les nota, ¿ya? Y porque ahí están llenos de estos adoquines chiquititos que tienen hoyos. Bueno, un día me quedé adentro de un adoquín, no podía salir. Había un camión atrás que me tocaba la bocina. El zapato era difícil de desabrocharse y me sentí ya demasiado ridícula. ¿Pero les encontró los italianos? Parados como tratando de ayudarme. Yo adentro del adoquín... Ya dije, ya no voy a usar más tacos. Se acabaron los tacos para mí. Y este fue el último taco que compraste. Yo creo, sí. Perfecto. Tenemos más huellas y más de tu historia de tu vida. Escucha. Soledad. La Huella destaca una entrevista que Patricia le hizo a Jorge González, donde declara... Su regreso a Chile y su enfermedad nos han vuelto a unir. Nos han dado tiempo para compartir la amistad. The Clinic. Septiembre de 2016. ¿Cómo nace esta amistad con Jorge González? Jorge se casó con mi mejor amiga, que es como una hermana, que era parte de las clopatas con Jaqueline Fresat. Entonces, a través de ella lo conocí. Fui a su matrimonio. Y ahí nos fuimos acercando lentamente. Jorge no era fácil. No era una persona que te abría su corazón rápidamente. Él comprendió el mundo femenino a través de nosotros. Eso creo que ha sido como... Y nosotros aprendimos muchas cosas de Jorge, porque Jorge es de una brillantez, de un talento que se conoció poco. He tenido suerte. He conocido gente muy notable. Y diría que él es uno de ellos. He tenido la suerte de tener como amigos, personas que me han dado su amistad, personas que me han enseñado mucho. Jorge trató de hacerme cantar. Y eso sí que fue... Casi lo logra. Casi lo logra. ¿Por qué casi? Porque yo no tengo ese talento. Definitivamente no. No. Entonces, ya que haya logrado que hiciera... O sea... Uno puede cantar, pero... Pero lo mío era difícil. Era difícil de en serio. Así que eso se lo agradezco mucho, porque fue de una perseverancia y nos escribió muy lindas canciones. Lo bonito es que esta amistad también ha permanecido en el tiempo. Yo en eso soy... He sido bastante... Muy perseverante. Creo que los amigos son... Son mi mayor tesoro. Yo no soy rica, pero tengo... Mi riqueza está en las personas que he coleccionado. Son mis tesoros. Y tengo amigos desde muy niña, desde muy joven. que he logrado mantener. Haciendo un esfuerzo, porque es como con las parejas, ¿no? Haciendo un esfuerzo de aceptar sus cambios. Aceptar cuando a uno le caen mal, cuando le caen mal sus decisiones. Porque uno pasa como por momentos, ¿no? Y que te enamora y te desanamoras. Y entendiendo eso, en los momentos que me desenamoro, dejo pasar el tiempo, pero siempre sé que esas personas que están en mi corazón van a volver a estar en mi vida. Me imagino que además, especialmente cuando esas personas están pasando por momentos difíciles, como es el caso de Jorge González. ¿Cómo lo ves después de su enfermedad? Ha sido muy, muy doloroso. Yo creo que para cualquier persona que tiene, digamos, una cierta arrogancia sobre la omnipotencia, como Jorge, como yo también, yo también soy así, con mucha fuerza física y mucha fuerza social. Además, teniendo la rabia como motor, en el caso de él y el mío también, que es un gran motor. La Iliada empieza con la palabra ira, que es la gran historia de la humanidad. de alguna forma la enfermedad te doblega. Y yo creo que hay que saber, él ha sabido doblegarse y aprender de lo que le está pasando. Aceptar, pedir ayuda, aceptar que lo ayuden, volverse también un niño con su padre, volver a estar en Chile. Hay hartas cosas. Y a propósito de eso mismo que estás viviendo junto a él, ¿tienes nuevas reflexiones sobre el mismo paso de los años, sobre la muerte? Sobre esto de doblegarse. Claro, me quiero dedicar a pensar en la muerte. Mucho. Porque la muerte se dedica siempre a nosotros. Está siempre pensando en nosotros. Así que... Para las mujeres, Soledad, como tú sabes, envejecer no es tan fácil. O sea, además en estas profesiones donde envejecer es como un pecado. Yo quiero saber, quiero ver si logró doblegar a esta sociedad que no nos deja envejecer con dignidad o que nos castiga cuando envejecemos. Creo que eso es algo que nos toca aprender a la sociedad occidental. Es brutal. Pero es brutal. ¿Qué es lo más brutal que te ha pasado a ti en ese sentido? Bueno, hay veces que uno pierde un rol porque está más vieja. Ponte tú. Por lo pronto. Hay cosas que ya no puedes hacer. Ya no puedo tener hijos. ¿Y te gustaría? No. No. Me acabo de comprar el libro contra los hijos de la Alina Beruane. Lo estoy leyendo. ¿Sí? No, 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 no. Yo los hijos... Ya fue, ya eso. Son etapas. Pero te quiero decir que, claro, la vida te va diciendo, usted esto ya no lo puede hacer, esto sí, esto no... Es normal. Y también, lo que hemos hablado, justamente la vida permite que los hombres tengan hijos hasta la edad que ellos quieran. Y para nosotras hay un reloj biológico. Sí, lo que pasa es que en realidad ellos no tienen los hijos. Sí. Ellos solo procrean. Y por lo demás que dentro de muy poco ya no los vamos a necesitar. Tú sabes que ya uno puede pedir un kit con el espermio escogido en una base de datos, te llega a tu casa y listo. ¿Y qué te provoca eso? Curiosidad. A mí me gustan los avances de la tecnología. Creo que el ser humano es un monstruo, pero que también es divino lo que hace. Y este desafío al que se siente llamado continuamente, que puede ser su salvación o su muerte, y yo creo que son las dos cosas van juntas. De hecho, ahora estoy haciendo una obra sobre inteligencia artificial que se llama Réplica. Una obra de teatro donde estamos investigando los alcances que va a tener dentro de muy poco la inteligencia artificial en nuestras vidas. Ya está, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero digamos, la obsolescencia laboral, ¿qué va a significar para muchos? ¿Cómo vamos a afrontar eso como sociedad? ¿A dónde nos va a llevar? Porque hay miles de trabajos que ya no van a necesitar de seres humanos. Me encantó la reflexión que hiciste sobre que los hijos los tenemos las mujeres. Me hiciste una buena corrección ahí. Mira la huella que te tengo. Te va a gustar, te va a emocionar. Soledad. La huella de Patricia nos muestra una fotografía de su Instagram publicada en enero de 2018. Ay, bebé. Me peleé con él hoy día. ¿Te peleaste con él? Sí, peleaba. Bueno, él hoy tiene 30 años, ¿no? Sí, pero es que, mira, yo en eso, por eso, me es muy difícil soltar el control porque soy súper, en el fondo, cada vez que veo a mis amigas sobreprotegiendo a los hijos, las critico, les digo, ¿hasta cuándo? Ustedes parecen taxistas, pero qué más, mándenlos solos, que tienen que estar yendo a las fiestas, no van, no. Pero yo soy en el... Peor. Peor, peor, peor. Peor de todos los peores. Peor ejemplo de lo que me ha costado entender que es un hombre. O sea, lo sigo tratando de repente como cabrón, chico. Y es Adriano. Claro. Y como es hijo único y él, de alguna manera, es muy cariñoso conmigo, me aguanta. Lo que es inaguantable, realmente lo inaguantable. ¿Como qué? Que lo trato como un niño, pues, como un niño. Me aguanta, como uno aguanta a la abuela, no sé cómo explicarte. ¿Pero qué? ¿Lo llamas mucho? ¿Lo corrige? Lo corrijo, le digo guagua, qué sé yo, me voy a meter a su cama, la casa del incesto, terrible, no, un desastre. Ya, y él está casado, coloreando. Todo lo que yo he dicho, todo lo que digo para los demás. La libertad te la guardaste en el bolsillo, ¿no? En la cartera. No, con él, soy súper libre con él. Y no, igual, yo he hecho mi vida, mira, para hacer la vida que yo he hecho, lo he dejado súper abandonado muchas veces, o sea, eso. Y por lo mismo, de alguna manera, como que quiero recuperar terreno de cosas que a lo mejor no tuvimos cuando él era más niño, porque yo trabajaba mucho. ¿Y te costó criarlo sola? De hecho, hay una de las cosas más importantes en Italia fue esa, poder estar con él. Criarlo sola, no, porque no lo crié sola. Yo lo crié con mi mamá, y con mi hermana, y con mi amigo, y con mi familia, y, o sea, yo creo en eso de la edad. Pero cuéntanos más detalles de ese matriarcado. ¿Cómo eran esos días? Bonito haber sido, criarlo junto con tus hermanas, con tu madre. O sea, mi mamá estaba muy presente porque yo trabajaba mucho en este régimen que tenemos los actores que, de nuevo, había dicho que nunca más, y ahora estoy de nuevo en lo mismo, que es trabajar aquí en Mega de 8 a 6, o de 9 a 10, porque dependen las nocturnas, etc., las grabaciones de noche, y después ir a ensayo, a la hora que sea. Y después, en los fines de semana, ir a función. Y función significa, no es que tú vas a las 7 al teatro y haces tu función, o sea, todo el día tú estás en ese estado de alerta, porque el en vivo, que yo te admiro cuando te veo en vivo, yo digo, ¡qué terror! Bueno, dicen que una de las profesiones más estresantes son las de los que hacen programas en vivo, ¿no? En vivo, sí, puede ser. Me estoy convenciendo cada día más al respecto. Porque el teatro tiene eso, o sea, si te equivocás, si te caís, si se pasó. Entonces, todo el día tú estás como en una especie de estado de alerta, preparándote. Porque yo he visto a mi suegro, que era violoncelista, cuando tenía concierto, no podía ni siquiera marcar el teléfono. Y después llegaba a su concierto y estaba con el pulso perfecto. Son los misterios de estas profesiones. Los misterios de los seres humanos. Qué bonito lo que tú acabas de comentar respecto de que tuvieron la posibilidad con tu hijo Adriano de relacionarse más y recuperar parte del tiempo perdido en Italia. Él es historiador, ¿no? Pero, ¿qué opina él de tu trabajo? Cuando ve ahí... Ah, no me ve, no, no me ve. No, mentira. Cuando se muere, le da... O sea, transpira como si fuera... Me ve, pero así, como de lado, no, no. ¿Por qué? Al teatro igual. Porque yo creo que le da nervio. A mí también me da nervio verme. Es demasiado personal. Es como el desdoblamiento. ¿Y al teatro va? Al teatro sí, pero también sufre. Le gustó mucho Suárez a él porque, claro, era una obra histórica. Pero no, 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 no. Evita, no, 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 no. Me ve como a la pasada, no, no. Como un rojo nomás. Sí. ¿Pensaste tener más hijos, Patricia? Alguna vez, sí. Pero no, 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 pero no, no me puse en campaña, no le dediqué tiempo. Y no quedé nunca embarazada. No me cuidé tanto tampoco. O sea, que fue como medio... No, no se dio. ¿Y qué es ser madre? ¿Qué le dirías a alguien como yo, por ejemplo, que no soy madre? A Chuta. Es que, ahora que estoy leyendo ese libro contra los hijos, no sé. Entonces, para mí ser madre tiene que ver como con una pulsión de vida. En mi caso fue así. Lo que pasa después... Esto me refiero a cuando quedas embarazada. Es como que es algo como medio animalesco. No, no, no. Yo no, no, no podría... Como que no lo veo como de otra manera. Así como querer, así... Como te decía, nunca, nunca quise más. Fue esa vez que quise y quiso todo lo mío. Quiso todo mí. Y después de eso es hacer familia. O sea, tener a alguien con quien vas a verlo crecer, crecer... Es como un... Una simbiosis entre dos cuerpos y dos almas que difícilmente se separan. Y a veces dicen, ¿uno nace y muere solo? No, uno muere solo. Pero uno nace con la madre. Está mal dicho eso, de que uno nace y muere solo. No. Uno nace con su madre. Y eso es algo para siempre. Vamos a buscar otra huella de tu vida. Que nos habla de otra etapa, de otra faceta y que está aquí para ti. Soledad. La huella de Patricia destaca una declaración de enero de 2013. Igual encuentro que el matrimonio es una lata tremenda. Que la rutina es una lata. Y me sigo considerando una persona esencialmente polígama. Revista Paula. Ahí está. Esas son las provocaciones que hago para reírme de mi dependencia afectiva. ¿Que es real o que no es real? ¿Por qué día estás casada? ¿Qué te hizo suceder? Sí, pero es una lata igual. Pero lo que pasa es que estoy en un momento en mi vida en que no me importa. ¿Que sea una lata? Que sea una lata. Porque tiene otras cosas. Porque, a ver, eso son cosas del carácter. A mí siempre me ha gustado la fiesta. O sea, la vida tiene que ser como una fiesta. Entonces, el amor tiene que ser intenso. La pasión tiene todo. Tiene que ser como ya con la botella de champaña. La vida no es así. Entonces, para mí, la vida en pareja es un aprendizaje de eso u otro. De saber que hay momentos también para la serenidad, para la calma. Que hay momentos para aburrir. Que alguien te quiera aun cuando eres aburrida. Para mí eso ha sido una gran sorpresa. Que alguien te quiera aun cuando estás fea y cuando no tenés ganas de tener sexo. Y cuando te levantaste de mal humor. Y eso es un poco el matrimonio. Aquí mismo declaras... Ah, no. En otras declaraciones que tenías por acá, te consideras una persona esencialmente polígama. ¿Cómo se maneja eso hoy? Es que eso, por eso que te digo, esas son provocaciones. Eso sería en mi ideal. Pero en mi ideal no es lo que... Bueno, fui muy polígama en el sentido de que siempre tenía pareja y tenía varias historias funcionando en paralelo. Pero... Hay que tener mucha energía para eso. Eso te lo iba a decir. Y hasta ahora. Sí, porque más allá de lo cultural o de lo que pueda pensarse respecto a eso, hay que tener... Es que no, porque tendría que ser, por eso que te digo, tendría que ser aceptado como que tú vivieras en la misma casa con dos. Yo no he encontrado a otro. Si lo encuentro y Andrea Orsini lo acepta, ya está. Ahora, yo con otra, ni cagando. O sea, la poligamia es para mi lado. Obvio. Muy inteligente eso, ¿no? Muy inteligente. Tu marido es arquitecto, tiene que viajar también mucho, ¿no? Sí. Por trabajo. ¿Cómo se maneja ese amor, esa relación a la distancia? Bueno, ha sido un experimento de los últimos años y ha habido momentos más buenos y momentos peores. Porque ha habido momentos en que yo podía viajar más y otros momentos en que hemos estado demasiados meses. Para mí no... Me gusta este sistema de... No me gusta estar todos los días en la casa con la misma... No. Siempre tuvimos dos casas. ¿Cómo se conocieron? En Roma teníamos dos casas y ahora que estamos así, también. Pero claro, se hace un poco pesado y doloroso a veces. Entonces... No sé. Ahí es cuando yo digo, quizá sería mejor vivir como en una especie de comunidad hippie. Porque esta cuestión de que cada uno vive en su departamentucho. Llegar ahí de trabajar solo, para calentarte un plato y comida en un microondas, para llorar a gritos, yo encuentro. Tienes ventajas enormes también. Me gusta estar sola, pero no tanto. Entonces hay veces que digo, bueno, es curioso, ¿ah? Vivir en una ciudad de 6 millones para no tener con quien compartir un plato de comida en la noche. Es fuerte. Ahí me dan ganas como de decir, oye, ¿por qué no arrendamos una casa grande entre varios? Y estamos más... Más mezclados. Como las antiguas familias. Encuentro que era más... Más divertido. Más divertido era la casa de la abuela, con los tíos, las piezas, ¿te acuerdas? Esas casas... Más choclón. Claro. Más ruido, más gente. Más aureliano Buendía. Absolutamente. ¿Cómo se conocieron ustedes con tu marido? En una galería de arte. Nos vimos y nos enamoramos al tiro. Nos vimos y nos miramos y... Era una cosa como de teleserie. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Era como que él me miraba y yo miraba. ¿Sí? ¿Y hace cuánto tiempo fue eso? 17 años. Son muchos años. ¿Y pololearon así en relación tradicional? Sí. Bueno, tradicional, ¿cómo no? Tradicional, ¿cómo quién? A lo río de Ney. Éramos viejos los dos, teníamos hijos. Pero sí, nunca vivimos juntos, como te digo. O sea, vivíamos juntos. O sea, eso nunca ha sido tradicional. Ajá. Y me parece bueno. ¿Sí? No, no... Creo que... Que el excesivo... Como... Esto de, oye, ¿qué vamos a hacer mañana? Me pone... No me gusta tanto. A veces plural y a veces singular. Ya. Entonces, no puedo entender cómo tomaste la decisión de casar todo el matrimonio. Por esto que te digo, porque me parecía que era un desafío para mí como... Como ser humano, poder querer en una relación con un compromiso. Con un compromiso de lealtad, de compañerismo, de aprender de las cosas más pequeñas. Pero eso no significa eso que te estoy diciendo. Sí. O sea, que... Que todo, hacer todo juntos, no. Sí. ¿Qué vamos a hacer el sábado? ¿Qué vamos a hacer el domingo? ¿Dónde vamos a estar el lunes? Etcétera. Eso es más complejo, es verdad. Eh... ¿El TV sí? ¿Ve tus roles de actriz? ¿Ve a perdonar nuestros pecados? No. Yo creo que también le da nervio. ¿Sí? A veces... No, además que se pone un poco celoso. Ah, confía. Se puso un poco celoso de César. ¿Sí? Calle. Sí. Vio esa escena y no... Qué amoroso, ¿no? ¿No le gustó? ¡Ay, qué amor! Ya, estaba celoso él, pero no de Armando Quiroga. Me imagino vendría aquí a los estudios a pegarle un cómodo. No, no, no. Álvaro se había conocido en Roma. Eh... No, no. De César se puso un poco celoso. ¿Qué hace, metido? ¡Qué asco en esa betina de baño! ¡Qué fresca, me dijo! ¿Y tú qué le respondiste? Me pareciera que... Sí, porque es un trabajo lleno de placeres el nuestro. ¡Oh, claro! Así como te digo yo, que el terremoto, y que voy, y que difícil el horario, también tiene su... su parte deliciosa, que es compartir con personas tan adorables estas ficciones. No todo puede ser sacrificio. No. Finalmente, Patricia Querida, ¿en qué estás ahora y en qué te proyectas para el futuro? Eh... Estoy empezando a trabajar en una película, eh... como productora, con una historia muy personal. Uh-huh. Una historia mía, de mi vida, verdadera. Y en eso estoy trabajando con... con Vicente Ruiz, con Rafael Gumusio y Luz Croxato. ¿De qué trata? ¿Podemos saber? Se trata de una... de... 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 de aquellos años... eh... de nuestra vida como artista del underground durante la dictadura. De una historia de amor que yo viví con Vicente Ruiz. Uh-huh. De eso se trata. Bueno, por ahí va, de esta chica de la portada de las últimas noticias, que ya no soy yo. Uh-huh. ¿Por qué? No. Pero que vas a relatar una gran historia. Pero uno puede relatar. Estoy en eso, estoy en Réplica, que se... que se estrena en octubre, donde comparto escenario por primera vez con... con Pérez Bannen, con Paula Volpato, eh... Jimena Carrera y Felipe Sambra, que es un joven actor y director dirigida por Francisco Krebs. Eso va a estar en La Católica. Uh-huh. En octubre, eh... mostramos en... en Puerto de Ideas, Antofagasta, la primera versión. En el Teatro del Lago, una segunda versión y ahora, en octubre, la definitiva. He disfrutado mucho de la conversación. Espero que tú también, Patricia. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Más Vale Tarde. A ti por haberme invitado. Estaba feliz de venir. ¡Qué bueno! Y felicitaciones nuevamente por el rol y por todo el talento y por esta... esta vida como actriz de teatro, decíamos, de cine y también de televisión. Termina aquí el capítulo. Hay un poquito más de Patricia Río de Negra, por eso ustedes lo pueden ver en Mega.cl, nuestra plataforma. Hablábamos recién de realidad virtual. Somos multiplataforma. Y los dejamos invitados a que nos sintonicen nuevamente en un capítulo de Más Vale Tarde, Las Huellas de tu Vida. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Más Vale Tarde, Las Huellas de Tuvido. Más Vale Tarde. Más Vale Tarde. Más Vale Tarde. Más Vale Tarde.